¿Cómo vestir con estilo después de los 50 y 60 años? ¿Qué tal mis hermosas bienvenidas? Yo soy su amiga Norma Escandón que las quiere con todo el corazón. Este video, el de hoy, está dedicado para todas aquellas mujeres mayores de 50. Bueno, yo ya voy a los 50 este año, ya estoy por llegar y muy emocionada, pero también a las que tienen más de 60 años, que me preguntan constantemente, la típica pregunta así, literal, es, Norma, ¿tú crees que me quede ese estilo porque yo ya tengo más de 50 o porque tengo más de 60? La mayoría de nosotras no nacimos siendo fashionistas. Hay mujeres que se les da esta cuestión del estilo muy fácil y todo les queda bien, pero habemos otras que seguimos teniendo como nuestras dudas o no estamos ciertamente seguras de cuál es nuestro estilo. Pero entonces, ¿cómo vestir con estilo después de los 50 o de los 60 años? El primer paso sería conocernos más a fondo. ¿Qué nos gusta realmente? ¿Qué estilo nos define? De hecho, ya les hice un video que se llama ¿Cuál es tu estilo? Les dejo la miniatura y el link en la cajita de texto para que se vayan a verlo después de terminar esto. Y esta pequeña introducción es para recordarles que las mujeres a los 50 y 60 años son fabulosas. Vamos a empezar a ver imágenes en la pantalla de estas mujeres espectaculares y estilosas, todas entre 50 y 60 años o incluso poquito más. Quiero que analicen y que disfruten estas imágenes y los atuendos. Prométanme que van a ver el video que les mencioné anteriormente para que entiendan mejor esto, que cada mujer tiene un estilo muy propio, un sello personal y muchas veces lo proyectamos con nuestra forma de vestir. Ahora, con más razón, pongan atención a estas imágenes de las mujeres maravillosas y esos outfits o atuendos que les gusten, tomen captura de pantalla e intenten replicar esos atuendos. Esa es una muy buena forma de empezar a formar nuestro estilo propio, basándonos en aquellas mujeres y personas que admiramos. Notarán que algunos atuendos son más casuales, otros más formales y algunos hasta, uy, muy atrevidos, ¿a poco no? Pero cada una de estas mujeres representa un estilo distinto, lo que les explico en ese video, vayan a verlo. Pero si analizamos, algo que las caracteriza a todas es la seguridad, el porte. Esa es la clave para ser estilosa. Y no nada más a los 50 y a los 60 años, a cualquier edad. Pero en este caso hablamos de las mujeres de más de 50 años. Y no se trata de llevar prendas al último grito de la moda o prendas carísimas de diseñador de alta gama, sino más bien de cómo nos hacen sentir las prendas que estamos usando y qué proyectamos con ellas. Los accesorios siempre juegan un papel muy importante en nuestros outfits y con ellos podemos lograr vernos más estilosas. Collares, bolsos, mascadas, sombreros, lentes de sol, etc. Y los zapatos, ay, divinos zapatos. ¿Quién como yo ama los zapatos? Que pueden ser un elemento muy chic. Que sean como la cereza del pastel en cualquier outfit. Un outfit súper sencillo con unos zapatos hermosos cambia inmediatamente. Se vuelve así en va, 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 boom. Y no importa si nuestro estilo es más clásico o más sobrio, como en mi caso, que soy más de estilo clásico, un poco más serio. Tampoco importa que seas una gran fashionista atrevida y que te gusten usar prendas muy extravagantes. Lo importante es que nunca jamás debemos llevar prendas que nos incomoden o que nos avergüencen o que nos sintamos así como que no soy yo con esta prenda. Pero también se vale llevar prendas que se puedan considerar muy juveniles o solo para chavitas, como los jeans rasgados. Sé que habrá quienes digan, no, los jeans rasgados no son para señoras. ¿Por qué no? Vean estas opciones que se ven hermosas en estas mujeres. Yo no los usaría tampoco o por lo menos no tan rasgados. No es mi gusto, pero respeto y admiro cómo lucen en estas mujeres. Los leggings, que son todo un tema. A ver, vean estos atuendos con leggings y díganme, ¿si no se ven divinos en mujeres mayores? Claro, depende de qué tipo de leggings. También ya hice varios videos sobre leggings. Se los dejo también en la cajita de texto. ¿Y qué decir de los estampados animales que yo personalmente amo? ¿Unas botas militares, por ejemplo? ¿Qué tal una señora de 60 con esas botas toscas, chunky? ¿Tampoco no se ven divinas? O cualquier tipo de zapato o accesorio extravagante. ¿Por qué no usarlos si son parte de nuestro estilo? Yo veo espectaculares a todas estas mujeres y vaya que son súper distintas todas. Si se fijan, hay rubias, morenas, altas, bajitas, delgadas y rellenitas. Y con gustos totalmente opuestos, algunas de ellas, pero todas se ven maravillosas porque eso es lo que proyectan. Y están cómodas en su piel y cómodas en su ropa, independientemente del peso, de la estatura, del color de cabello, bla, bla, bla. La idea de este video, hermosas, es también que entendamos que no hay edad para la moda. Que después de los 50 o los 60 años, el estilo no expira, no tiene fecha de caducidad. Y no es tarde para empezar a ser estilosa y conectar con esa parte artística en respecto a la moda y el estilo. Imaginen a las famosas como las que muestro aquí, que se han caracterizado por su forma peculiar de vestir, como íconos de la moda, algunas de ellas, que después de los 50 ya no tuvieran permiso para seguir siendo estilosas. ¿Se imaginan? Nada de eso. Aquí vemos mujeres que incluso después de sus 80 años siguen imponiendo moda, rompiendo esquemas, haciendo girar cabezas. Y siguen proyectando el gran estilo que las define. Por eso hay que grabarse en la cabeza que no tiene nada de malo dar rienda suelta a nuestro estilo si tenemos más de 50 o 60 años. Inspirémonos en estas mujeres que con sus atuendos nos ofrecen ideas maravillosas para crear nuestros propios estilos. Pero procuremos hacer de este proceso uno disfrutable, muy divertido, en donde logremos incluso conocernos más a fondo, más a nosotras mismas. Recuerden hermosas que el accesorio más importante de toda mujer es la seguridad y la actitud. De mí se acuerdan que cuando empiecen a definir más su estilo y a disfrutar la moda, todos lo notarán y dirán, wow, qué mujer tan estilosa. Como siempre les agradezco por su tiempo, por sus likes, por sus comentarios. Me encanta compartir con ustedes esta gran aventura de la moda para señoras. Les mando un beso enorme con todo mi amor. Que tengan excelente día.